Cantar, cantar a Dios, cantar, es una bendición poder a Dios cantar. Cantar, cantar a Dios, cantar, es una bendición poder a Dios cantar. Pues nuevas son cada mañana, da la misericordia del Señor Jehová. Pues nuevas son cada mañana, da la misericordia del Señor Jehová. Cuando el pueblo de Israel, que cautivado fue, ya no volvió a cantar. Cuando el pueblo de Israel, que cautivado fue, ya no volvió a cantar. Pues nuevas son cada mañana, da la misericordia del Señor Jehová. Pues nuevas son cada mañana, da la misericordia del Señor Jehová. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y esta iglesia se moverá. y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá más con su Santo Espíritu. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Este mundo no se va a parar, esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar, porque salve de mi corazón, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los querientes sanaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los querientes sanaban al Señor. Amén. Alabado Dios. Amén. 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 En el cielo. Amén. 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 ¿Qué pues diremos pecerabemos en el pecado para que la gracia une de ninguna manera? Porque los que hemos sido baptizados en Cristo Jesús, ¿cómo viviremos aún en él? Hoy no sabéis que todos los que hemos sido baptizados en Cristo Jesús, hemos sido baptizados en su muerte. Amén. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le traen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de robarte y para dar las vidas en tiempos de hambre. Nuestra alma espere Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, él se alegrará a nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea en tu misericordia, oh Jehová, solo nosotros según esperamos en ti. Amén. Alabar a Jehová porque él es bueno porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo sé por cuatro días que salga de la tierra en Egipto, en la casa de la tierra en el día. No tendré Dios adelante delante de mí, no tendré más, no tendré más, no tendré más, no tendré más en usted, ni llevaba a la tierra, ni llevaba a la tierra, ni llevaba a la tierra, ven. Amén. Amén. El hijo sabio de la Padre, el hijo de su tristeza y de su madre. Amén. Amén. El hijo sabio de la Padre, el hijo de su tristeza y de su madre. Ademas de su madre. Amén. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los hermanos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová, la excesión de bendiga Jehová. Amén. 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 el castigo mío y mi amor, amén el dios de Dios es Jehová hablado y convocado la tierra, el nacimiento del sol hasta donde se pone de tensión, perfección y hermosura Dios ha desplendecido oye pueblo mío y hablaré escucha Israel y testificaré contra ti yo soy Dios, el dios tuyo, amén cuando ofrezca la casa de Dios falta tu piel, séptate más para mí para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que no amén 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 es cierto amén amén aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien debe atemorizarme cuando se abusaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para ingirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roja me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová oye, oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho busca tu rostro tu rostro yo buscaré, oh Jehová no te apartes de mí mi ayuda has sido no me dejes ni me desampares Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo esto Jehová me recogerá enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de destitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque contra mí se han levantado testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyeste que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová espuérdate y aliéntese en tu corazón si espera Jehová amén cuando salió Israel de Egipto la plaza de la pobre pueblo extranjero un ave noce en su santuario e Israel su señorío el mar lo vio, huyó y el portán se volvió atrás los montes saltaron como carneros y los pollados como cordelitos que tú viste tomar, que lo viste y tú, portán, ¿por qué te volviste atrás? oh monte, ¿por qué saltaste como carneros? y vosotros, pollados como cordelitos a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob que cambió la peña en estanque de agua y en puente de agua la roca amados hermanos que el Señor le bendiga en esta noche le damos gracias al Señor por habernos permitido, amados hermanos tener esta participación con la sociedad bendida a la bendición un destino, amados hermanos para honra y gloria para el Señor y las bendiciones para con cada uno gracias le damos a Dios por esta bendición tan grande como tan fiel, amados hermanos le damos la gracia a cada uno a los padres que se han esforzado a enseñarles a sus hijos estos textos donde ellos han dado la honra la gloria al Señor que el Señor les bendiga que la ríe a todos los hermanos porque han visto los frutos el esfuerzo de ellos y han visto como ellos han adorado, han glorificado al Rey de Reyes y Señor de Señores que los vayas les bendiga y que de mi hermano Leo con cada uno de vosotros hermanos y hermanas que si Dios les bendiga les pido que se pongan en pies y busquen en sus escenarios el coro número 2 el coro número 2 alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor se puede baptizar y yo sé que es Cristo se puede baptizar y yo sé que es el Señor yo siento en mí un Cristo de poder yo siento en mí al Espíritu Santo yo siento en mí que ángeles del cielo acampan a mi lado me ayudan a vencer venceré porque Él está conmigo venceré porque Él conmigo está venceré vencerás venceré vencerás venceré en el nombre del Señor solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre no hay otros hombres solamente en Cristo solamente en Él solamente en Él aleluya aleluya no hay otro Señor